Hola, bienvenido. Hace un par de semanas salió la primera RC, versión candidata para ser liberada, de VIEW 3, lo que significa que ya ha pasado las fases alfa y beta. Una RC es una versión muy próxima a la versión final que va a tener un software. Y en este caso, pues, las buenas noticias es que de la versión 2 de VIEW a la versión 3 de VIEW hay muy pocos cambios para los desarrolladores. Es decir, nuestro código prácticamente va a funcionar en el 90% de los casos. Sí que hay cambios que tenemos que tener en cuenta, pero el código que podíamos tener anteriormente va a seguir funcionando, ya que prácticamente todo lo que conocemos se puede seguir aplicando. ¿Cambios que hay en la nueva versión? Pues, sobre todo, una adición que se ha hecho a la API de VIEW y es Composition API. Composition API es una nueva forma para trabajar en un componente de VIEW. Si venimos aquí abajo, tenemos la sección de migración de VIEW 2 a VIEW 3. Podemos ver la introducción. Y no dirá, bueno, nos hacen aquí en tono irónico que pensamos a lo mejor que migrar a la versión 3 es prácticamente imposible y realmente te dicen que no. Que el cambio más grande posiblemente es la nueva Composition API, que es completamente aditiva. Es decir, no es un cambio de VIEW 2, sino que se le ha añadido esta funcionalidad. ¿En qué consiste? Pues, Composition API consiste en algo muy sencillo. A partir de ahora, si nosotros, por ejemplo, en VIEW 2 teníamos Data, Computed, Watched, Methods y Mounted, en VIEW 3 lo que vamos a tener al final, si bajamos un poquito, es un método Setup. Bien, este método Setup es el que nos va a permitir hacer todo lo que necesitemos dentro de un componente en lugar de definir Data, Methods, Computed, etc. Podemos utilizar este método nuevo, donde tenemos en el primer parámetro props y en el segundo un objeto que podemos destructurar y nos ofrece más información, como por ejemplo la posibilidad de emitir eventos. Así que podemos utilizar esto, ahora vamos a ver un ejemplo, para poder trabajar con la nueva Composition API. ¿En qué nos beneficia Composition API? Bueno, nos beneficia en que es una nueva forma de trabajar con VIEW. Vamos a poder crear funciones reutilizables, composables, que las vamos a poder llamar desde cualquier sitio. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos hacer un carrito de compras. Crearíamos un archivo, por ejemplo, useCard, y ahí exportaríamos una función que dentro tendría una serie de funciones que también exportaríamos. De esta forma, vamos a poder reutilizar todo este código de una forma muy sencilla, valga la redundancia. Importante, el método Setup pierde el contexto del componente, es decir, no tenemos acceso a this. ¿Cómo podemos definir datos? ¿Cómo podemos definir métodos? ¿Cómo podemos definirlo todo? Bueno, ahora veremos un ejemplo, pero para que te hagas una idea, aparecen nuevos tipos de datos dentro de VIEW3. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, las REF, que son referencias. Todos los datos son reactivos, es decir, vamos a poder aplicar BIMODEL para poder trabajar con ellos. Y luego, aparte de las referencias, por ejemplo, también tenemos REACTIVE. REACTIVE son datos que normalmente vamos a trabajar utilizando objetos o arrays o datos más complejos. REF los vamos a utilizar para datos más sencillos, como por ejemplo, para enteros, para strings, para booleanos, etc. Bien, ahí la diferencia, porque al final una referencia se convierte también en un objeto reactivo y todo va a ser reactivo dentro de VIEW. Aquí tenemos un poquito más de información y, bueno, lo mejor para entender cómo funciona todo esto es ver un ejemplo y tratar de explicarlo un poco a través de un sencillo ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar VIEW3. Bien, esto es una forma de crear un proyecto VIEW3, en este caso con la RC, que es la versión actual. Utilizando el comando JARN CREATE VITE APP VIEW3RC. Esto lo que va a hacer es crear un nuevo proyecto llamado VIEW3RC en el directorio en el que me encuentro actualmente. Una vez ha finalizado, voy a entrar al directorio VIEW3RC y me dice que instale las dependencias con JARN y que ejecute el comando DEV para el entorno de desarrollo, para el servidor de desarrollo. Así que voy a ejecutar el comando JARN primero para que me instale las dependencias y una vez me haya instalado las dependencias, voy a ejecutar el comando JARN DEV para lanzar el servidor de desarrollo local. Vamos a esperar a que finalice, que esto es realmente rápido, hay poco que instalar. Y ejecutamos el comando JARN DEV. Bien, esto nos va a decir que en LocaHouse 3000, como ya hacíamos anteriormente, pues tenemos un nuevo proyecto. Aquí tenemos nuestro proyecto, helloVIEW3 más VITE, y aquí tenemos un pequeño contador que podemos utilizar y lo mejor es ver el código para entender qué es lo que nos ofrece, en este caso, este componente. Yo he abierto mi proyecto y vamos a venir a... Bueno, vamos a abrir el árbol y veremos que tenemos algo muy parecido a lo que teníamos en VIEW2, en un proyecto de VIEW2 normal. Tenemos un archivo index.html donde se está cargando el archivo main del directorio SOUTS. Tenemos el título, tenemos unas cuantas etiquetas y aquí, importante, tenemos un contenedor con el IDE APP. Bien, vamos a cerrar este archivo y vamos a ir al archivo main, que es el centro de nuestra aplicación. Y fíjate que sí que hay cambios. Antes importábamos VIEW y creábamos una estancia de VIEW y utilizábamos también mount para crear nuestra aplicación. Ahora, en lugar de hacer eso, tenemos que importar CREATEUP de VIEW y con CREATEUP le pasamos el componente principal, en este caso, el APP.VIEW y le decimos que queremos montarlo en el contenedor APP. Bien, así que puedes ver que realmente este archivo sufre pocos cambios. Si quisiéramos utilizar algún plugin, pues lo que tendríamos que hacer sería asignar CREATEUP a una constante, en este caso APP y luego haríamos APP.amount y si quisiéramos utilizar un plugin como VIEW2, haríamos APP.use y el plugin que queramos utilizar en ese caso. También vamos a ver un pequeño ejemplo para que no te quede ninguna duda. Bien, este sería el archivo main. Si venimos al archivo APP.VIEW, tenemos aquí, pues, una novedad, que es que ahora los componentes de VIEW permiten más de un elemento en el root, no únicamente un elemento como pasaba en VIEW2. Bien, así que este es un cambio importante. Podemos tener tantos elementos root como necesitemos. ¿Sí? Puede ver que el componente del trozo del script es exactamente igual. Hacemos un export default con el nombre del componente y le pasamos los componentes que queremos utilizar. Así que hasta aquí no tenemos ninguna novedad. Vamos a ver el componente HelloWorld y fíjate lo que sucede aquí. Prácticamente es todo exactamente igual. Seguimos con tres elementos en el root y tenemos el nombre, tenemos props y tenemos data. Una novedad también es que data, ahora, si queremos utilizar la versión anterior de la API de VIEW, es decir, data, computed, methods, etcétera, data siempre debe ser un método que retorne un objeto. Esto no era obligatorio en VIEW2, sino que podíamos definir data como un objeto, pero en VIEW3 sí que tiene que ser un método que retorne siempre un objeto. Bien, así que esta sería la novedad. ¿Cómo podríamos hacer para utilizar Composition API en lugar de utilizar esta sintaxis? Pues simplemente podríamos eliminar esto y definir el método setup. Bien, definiendo el método setup podríamos decir que la constante, en este caso count, va a ser igual a una ref que le vamos a inicializar con el valor cero. Vamos a importar aquí ref de VIEW y con esto ya tenemos aquí ref donde le asignamos un valor, en este caso el valor cero. Bien, este dato todavía no ha llegado aquí. Para que llegue, lo que tenemos que hacer es un return y en este caso el return de count. Bien, vamos a guardar, vamos al navegador, siempre bueno tener abierta la consola para ver si tenemos algún problema. Vamos a ver que no tenemos ningún error. Vamos a pulsar aquí y puede ver que esto sigue funcionando exactamente igual. Así que esta forma de trabajar en VIEW3 es posible y lo bueno es que podemos pasar toda esta información si queremos a un Composable, como he comentado, y desde ese Composable importarlo y utilizarlo directamente en nuestros componentes a través del método setup. Sería súper sencillo. Bien, imagínate que además del count tienes un método increment, un método decrement, etcétera, etcétera. Pues lo podríamos hacer de una forma muy sencilla. Por ejemplo, una constante increment que diríamos que sería un método y lo que haría en este caso sería count++. Bien, vamos a dejarlo así. Vamos a definirlo como una variable. Aquí lo tenemos y aquí en lugar de incrementarlo vamos a llamar a increment, que como puedes ver de momento no está reconocido porque lo tenemos que retornar también desde aquí. Así que vamos a retornar increment para que pueda ser reconocido. Vamos a actualizar y vamos a pulsar en incrementar y fíjate que no se incrementa. ¿Por qué no se incrementa? Bien, aunque nosotros podemos acceder al count directamente desde el componente, no podemos actualizar su valor directamente porque cuando creamos una referencia, utilizando ref en este caso, la ref tiene algo que es el value. Bien, y lo que tenemos que hacer en este caso es utilizar el value para incrementar este valor. En las templates esto se resuelve automáticamente, pero en el componente no. Vamos a actualizar, vamos a incrementar y fíjate que ahora sí que se incrementa automáticamente y todo funciona perfectamente. Realmente hay bastantes cosas nuevas que podemos ir aprendiendo poco a poco, pero en lugar de seguir revisando todo esto, vamos a parar el terminal y vamos a ejecutar el comando yarn, ya iba bien, disculpa, add y vamos a poner Vuex y en este caso la versión 4.x. Bien, la idea es instalar Vuex, la última versión que es la 4 en la que se está trabajando sobre todo para darle compatibilidad a Vue3. Vamos a ejecutar y no dirá que hay un montón de versiones aquí que podemos utilizar. En este caso le vamos a decir que queremos instalar esta versión que está en la versión beta todavía, puede sufrir cambios, pero si nos fijamos en la documentación, vamos a venir al repositorio de GitHub, aquí tenemos la branch, la 4, y fíjate que nos dice que esta es la versión de Vuex compatible con Vue3. Bien, se enfoca en la compatibilidad y provee exactamente la misma API que Vue3, por lo tanto los usuarios podrán utilizar su código existente de Vuex con Vue3. Por lo tanto, quiere decir que tú podrás coger tu módulo de Vuex que tienes en Vue2 y pasarlo a Vue3 utilizando Vuex 4. Así de fácil, no tienes que hacer absolutamente nada más. Bien, compatibilidad completa para que tus módulos no pierdan esta compatibilidad con la nueva versión de Vue. Bueno, antes de revisar esto, vamos a instalar la versión 4. Ejecutamos y de nuevo Yard Dev. Bien, lanzamos el servidor para que siga trabajando. Ahora sí, tenemos que crear la Store y es lo que vamos a hacer. Justamente esto, vamos a crear una pequeña Store para que veamos un ejemplo muy sencillo de cómo va a funcionar en este caso la nueva versión de Vuex. Que no te asustes si cambia demasiado, pero realmente no cambia nada. Vamos a crear aquí el archivo Store.js y vamos a importar en este caso CreateStore de Vuex y vamos a definir una constante Store que va a ser igual a CreateStore. Le pasamos un objeto y aquí vamos a definir el State. Bien, donde vamos a hacer un Retour y vamos a tener simplemente el Count y lo vamos a inicializar, en este caso en 0. Vamos a definir también Mutations. Vamos a definir la mutación Increment. Tenemos el State. No hace falta pasarle ningún Payload porque al final lo único que queremos hacer es State.Count++. Bien, y si queremos decrementar, pues State.Count++. Bien, así que ya tendríamos un almacén pequeñito y vamos a hacer el Export Default de la Store. ¿Sí? Esto de momento no funciona. Nosotros hemos definido el almacén, pero no funciona. ¿Cómo podemos hacer que funcione? Pues lo que comentaba al principio del vídeo. Vamos a decir que está constante. La vamos a asignar a CreateApp y aquí vamos a decir app.mount. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar app.use y en este caso le queremos pasar la Store, que date cuenta que ya me ha hecho el importe aquí arriba y ahora sí que tendríamos Vuex habilitado. Para ver los logs, si nos interesa, también podemos utilizar el logger de Vuex y aquí en forma de plugins podemos utilizar el CreateLogger y esto lo que nos va a brindar es la posibilidad de que tengamos logs en el navegador. Vamos a volver a nuestro proyecto. Aquí, de momento no aparece nada porque no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Cómo podemos utilizar en este caso dentro de Composition API la nueva Store Vuex4? Fíjate que al principio del vídeo dije que el método setup pierde el contexto de la clase, es decir, no podemos acceder a thisStore. Lo que sí que podemos hacer es importar la Store. Pero Vuex, la versión 4, nos dice que lo tenemos que hacer de otra forma. En este caso, tenemos que importar useStore from Vuex. Bien. Aquí vamos a decir que la constante Store, disculpa, va a ser useStore. Fíjate en los paréntesis. Bien. Tenemos que ejecutarlo. Y aquí ya tendríamos el almacén. Vamos a decir que vamos a importar aquí computed y vamos a decir, en este caso, que letCount va a ser igual a, utilizando computed, y vamos a utilizar StoreStoreStateCount. Bien. Así que esto lo podemos eliminar. Y en lugar de utilizar el incremento contra esta variable, lo que vamos a hacer es directamente llamar a nuestra Store. Y eso lo conseguimos simplemente con Store.commit incremento. Y esto lo podemos duplicar. Y aquí ponemos decremento. En lugar de incremento ponemos decremento. Bien. Pasamos aquí la función incremento y decremento. Y con esto, si lo hemos hecho bien, espero que sí. Vamos a eliminar ref porque no nos hace falta. Tenemos un botón para incrementar. Incrementar. Vamos a poner aquí. Eliminamos esto de aquí. Incrementar. Y aquí vamos a poner decrementar. Y ya vamos a decremente, en este caso. Y aquí, pues, simplemente ponemos el count para poder ver el valor. Vamos a cerrar. Vamos a eliminar este trocito de aquí. Y vamos a guardar. Actualizamos que no tengamos ningún error. Y pulsamos en incrementar. Fíjate que aquí tenemos el log conforme teníamos el objeto inicial, prevState. Esto te sonará de Redux, si vienes de React. Y aquí nos explica la mutación que hemos ejecutado y el nextState. En este caso uno. Decrementamos. Y, bueno, esta forma tan sencilla podemos estar trabajando con Vioxx dentro de la nueva versión de Vioxx. Puedes ver que es realmente sencillo. Al final, ten en cuenta que el setup es completamente opcional. No estamos obligados a trabajar con el setup. Pero te garantizo que es una muy buena forma de trabajar en la nueva versión de Vioxx porque nos va a permitir que nuestros componentes sean mucho más pequeños. No tenemos que definir tanto datos. Y si lo hacemos bien, que estoy seguro de que lo haremos muy bien conforme vayamos cogiendo experiencia, todo esto se va a ver muy reducido y vamos a poder pasar la información a través de Composables para nuestro beneficio. Si te interesa ver más contenido, aquí tengo unas cuantas entradas que he estado haciendo e iré haciendo algunas más conforme vaya avanzando la nueva versión. Por ejemplo, la RC, explicando un poquito lo que hemos estado viendo. El componente asíncrono para trabajar con el setup asíncrono suspense. Eventos de teclado en Vue 3. El nuevo Vmodel. Hay cosas nuevas e interesantes que estoy seguro que te interesarán. Y ViteApp, que es lo que hemos estado viendo para crear nuevas aplicaciones con Vue 3. Bien. He lanzado ahora un curso de Vue 3 y de Vue 4 con un ejemplo mucho más completo utilizando Composición API con Composables todo aislado. Y ahora en breve voy a lanzar otro también para ver cómo hacer una lista de tareas utilizando en este caso Vue 3 con Vue 4 y Firestore y Vue 3 y Vue 4 con Composición API. Bien. Así vemos las dos formas de hacer las cosas. Haciéndolo con Vue y haciéndolo con Composición API. Así separamos un poquito todo y vemos todas las posibilidades que tenemos en las nuevas versiones de Vue y de Vue. Espero que te haya gustado. Si es así, pues suscríbete al canal, dale like, comparte y visítame en la plataforma. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!